El género de la champeta está en su mejor momento. Así lo asegura uno de sus máximos exponentes, Mr. Black, reconocido como el presidente de este ritmo musical luego de que la famosísima cantautora Shakira ofreciera una muestra del mismo en el popular Super Bowl. Mr. Black se defiende de los críticos que han dicho que el género que bailó su compatriota no era champeta. La champeta es colombiana. Nació hace más de 40 años en las barriadas de Cartagena de Indias con bases rítmicas de la música africana. Tiene sus orígenes en la terapia, otro ritmo que se bailaba en los barrios pobres de la ciudad y que tomó a su vez elementos del reggae, el compás haitiano y el calipso. Hoy día visitar Cartagena es sinónimo de champeta. En las playas y bares de la ciudad es muy común escuchar este género, presenciar shows y hasta tomar cursos de baile. Para Mr. Black, este es el momento ideal para que la champeta siga en ascenso. El video de Shakira en su presentación del Super Bowl suma más de 5 millones de reproducciones en el mundo. Esto significa que en todo el planeta ya saben cómo suena y ahora el presidente le hace una propuesta a su coterránea barranquillera. Ahora imagínate que Shakira sea un tema de eso. Sería nuestra representante y eso nos ayuda a nosotros, nos empuja.